muy buenas a todos bienvenidos un día más a esta aventura de dark souls 2 conmigo y con mi compañero escudero vieru hola vieru hola bueno amigo oye no nos fue nada mal el día de ayer por la zona sala de la niebla del bosque cargándonos a la tiesta escorpión ya sabéis que yo los nombres no me lo sé no me preguntéis nunca lo diré bien ni los lugares ni los nombres de los jefes ni nada lo único que sé es que sí que conseguí los trozos de titanita que me faltaban para tener la espada a más 10 encontré un anillo chulísimo también que me da puntos de vida regeneración y puedo cargar más con lo cual mira ahora llevamos un poco más fashion souls fíjate mira bien y además como me sobraban ahora materiales que ya tengo la espada a tope pues subí un poquito aunque no sirva para mucho pero subí un poquito el escudo y subí mejor y mejor el arco también vale así que a ver que por cierto ahora que hablamos del arco cuántas flechas tengo 53 no sé si pillarme alguna por si acaso está bien muy bien muy bien sí escúchame nos vamos va nos vamos que tengo prisa tenemos que volver a la zona justo lo deje en ya te lo diré encima claro ahora donde tengo esto ahora no sé dónde estoy era la zona de un campamento que había unos tíos a ver dónde estoy ahora estás en el bosque baja más a la izquierda cogiste la hoguera sí a ver baja no me deja bajar más a ver será esto no 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 baja esto es esta no 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 está no es esta no es baja abajo ya no hay más él a la izquierda 2 este poder es que tío porque es que claro yo el orden no lo sé vale fuego lejano pues nos vamos a fuego lejano escúchame vale pues esto ensalada de verduras estamos ahora vale mira cuánta gente hay aquí escúchame le doy una le doy con las flechas si yo pase de ellos yo no voy a pasar de ellos lo que te digo vale ese se la lleva ya en toda la cara ahora que llevan me has visto que llevan mi armadura y lo de los huevos tío por cierto que me acaba de matar lo bueno es que alguien me ha visto ya alguien me ha visto por ahí pero desde aquí al menos me cargo a los arqueros sabes que me va a dar le he dado yo a él o no no sé a ver es un duelo es un duelo de tontos se muere el cabrón pero tiene una puntería increíble ahora sí ha muerto creo que ya no quedan arqueros así que le tomo otra de estas que hay algo tío a lo mejor he hecho un poco de ruido ay dios mío que es todo esto es todo esto por favor bueno voy a ver que hay por aquí venga vamos a ver por aquí y ahí hay ahí hay una trampa segura eso huele a trampa que te cagas ¿por qué? ah bueno no voy a ver si no me pilla bien has visto como no hago mucho ruido soy un tío discreto y no hace ruido con sigilo yo uso el sigilo ¿ves? ahora voy así mira ahora voy a por ese y me meto en las tiendas de campaña si no me ve nadie mira mira además claro ya sé por qué no me ven porque llevo la misma traje de armadura el mismo traje que ellos no no y tanto que sí ya te digo yo que sí así soy yo ay coño espera se acabó el sigilo venga coño es más resistente el cerdo que el soldado tío alucinante que cuidado con los cerdos y hay algo creo hay un pequeñito un bebé cerdo míralo lo he matado creo hay hay un arquero cuidado eh ahí va cuidado con los cerdos que son fuertes no te digo yo que es más fuerte que el soldadito eh cambia la cosa a ver lo quería intentar pero no sirvió de nada ahora tengo otro arquero ahí voy a darle por la cara antes de que reaccione miralo ves como va bien mejorar el 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 escudo el escudo hay el escudo el arco y todo el arco sí el arco sí mira ahí delante hay un edificio en SNS este sí te huele a trampa bueno no sé si es este pero me acuerdo por la ventana hay un cofre mira sí es este vale espérate que he escuchado algo ¿no? ¿tú no? no ¿de qué no? sí que lo has escuchado desgraciado ¿qué hay ahí? ¿qué hay? era un cerdo no no ha sonado un cerdo ¿pero por dónde entro? ¿por dónde entro? ah por ahí arriba por arriba debe ser por aquí ¿no? vale pero escúchame ¿y no tendrá una puerta esa casa? no he visto es como tiene una abertura por aquí mira pero no puedo porque hay piedras ¿yo puedo? sí ¿y cómo entras? ese cofre es de un mímico tío que me lo dijiste tú que tiene encierres cabrón no pienso hacerlo a mí no me engañas venga hombre a tu casa pero escúchame ¿cómo voy a llegar yo ahí? pero es que mira hay una estrategia para buguear a ese mímico sí para no tener que luchar con él y te da lo que todo y me dice ves a ver mira la desgracia mira mira es esto el ruido que oiga yo tenemos que ir por aquí ¿eh? correcto vale 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 dale vale vale vamos a nuestra piedrecita mira 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 los pedrotes a ver estos tíos son tontos ¿no? se cree que soy gilipollas yo estos se cree que yo soy tonto vas a comer tú la piedra desgraciado y el otro ni se entera se ha muerto se ha muerto claro que viene que viene el encabronado hostia tiene la arma de esta sí arma oscura oh hijo puta vale vale bueno tampoco hostia pero la tiene oscura miel como el alma ¿qué? ¿qué? pero ¿cómo me ha caído? si no había nadie ya ha ido con su padre y no había nadie ya sé cómo llegará el mímico ¿sí? ¿pero voy por aquí primero? vale si mueres no no voy a hacerlo no me preocupes vale vale sí pero espera voy a tirarles un pedrote a estos si puedo mira esto es para ellos ¿lo podré tirar? sí boom no le has dado a nadie no le has dado a nadie ha sido súper humillante como me lo has dicho no le has dado a nadie tío imbécil te falta decir bueno va voy a ver ¿qué? ¿cómo quieres que lo haga eso? en el pozo te tienes que tirar ¿qué pozo? hay un pozo al lado de la casa el que cago el mozo a ver al lado de la casa hay un pozo tío ¿cómo que van a la gente? no lo veo aquí ahí mira a la izquierda ese si subes por la colina vale bueno voy a hacerlo pero no que es verdad no me fío nada de ti ya huele a chamusquina que no veas esto me tira subo aquí arriba ¿qué es decir? no no dentro dentro ahí va no miras aquí tenías tu razón de gracia ahora hay un troco ¿vale? sí pégate primero a la esquina de la pared ¿a cuál? ¿a esta? a esta sí ¿vale? no, no a la esquina de la pared ah, vale aquí y rueda cinco veces ¿dónde? hacia la esquina ¿hacia la esquina? sí una dos tres cuatro cinco vale ahora quítate la espada y el escudo ay dios vale ¿y qué? el arco también ¿y cómo me lo quito el arco? bueno da igual lo puedes ahora ponte justo detrás del mímico ¿aquí? y pegado a él vale y dale al L1 no sin nada no no me cago en tu tía de verdad te lo digo ¿eh? ¿para qué te hago caso? de verdad a la hora todos los enemigos venga todo reseteado en la mierda del cofre este anda por el culo puedes pasar del campamento sí claro puedo pasar claro claro me tendría que pillar una aficia ya porque ya empieza a ser entre lamentable y triste como estoy puedes pasar del campamento no porque ahora tengo mis ahora tengo mis almas ahí y no pienso pero que eran 4.000 eran 4.000 es verdad pasamos el campamento seguro no me verán que no el escudo maldito seas ¿eh? bien que lo has dado con el arco ah mira es que había otro ahí tío acabo de ver viene uno por ti creo ah no está picando vale que pique hombre aquí está el otro y este lo ve pero le da igual todo ahora ya vendrá por mí vale míralo él no muere es inmortal este chaval que bueno que te ha parecido esta bien te ha gustado si venga reconozco que si venga ahora estos aquí que granjero busca esposa 3 a ver oro que bonito estar a más 10 de verdad te lo digo que bonito ella ha rebotado bien el único npc del juego que rebota vale espérate míralo si es que sabéis unos cabrones fragmento grande de titanita ahora a buenas horas a ver si puedo hacer que venga solo uno venga hombre cabrón que no pero guau guau espérate que si te acercas más les haces el parry bien no le he hecho bien el parry otra vez que lástima hay que esperar a que se caigan al suelo pero los he bloqueado si o no si ojo que te encuentras una puerta con arañas en los lados dices entro esto es seguro claro claro muy bien no me lo digas spiderman vive aquí bueno vale tío se veía venir macho es que se les ve venir tío en serio veo cada vez en el suelo no reacciona escucha señor araña cuántas hay por cierto vamos a tirarlas qué lástima tío pues mira que el arco está chetao sí está muy fuerte pues un poquito más no le iría mal para cargártelas de un golpe bueno son arañas sí tampoco pensaba que tiraban veneno o algo no son muy fáciles veo que sí lo que pasa que si están arriba no les puedo dar claro si están colgadas ¿no? ¿aquí no bajan? no aquí mata solo a esa de delante ah bueno ya bajan todas hola ¿de dónde ha salido todo esto? pero a ver vale vale igual guélpete las cargas yo no sé ¿qué? ah vale esto es por si hay que poner fuego genial cuidado que creo que es chamba no no mímico no chamba ¿y qué hace? yes what the fuck bueno ya está no sé gracias bien por una vez no trolearme pues lo del mímico es decir que hubiera acabado mal igualmente sí ¿no? tenía pinta ¿verdad? porque si su ataque de agacharte te da incluso detrás incluso detrás del mímico es que este mímico mira mira que bien estos mímicos son muy diferentes al del 1 sí te pillan y estás muerto no te dan margen y además que ahí no podía ni moverme en esa casa vale vamos este es el boss más difícil del juego este es el otro troleo tuyo ¿no? fijo un mago negro sí y luego dos clérigos pequeños blancos y una multitud vas primero pero a por el mago oscuro y luego a los clérigos a por el grande ¿no? primero vale vale pues venga vamos tométete a mi voluntad vale ahora los clérigos ah vale sí perdón espérate que me tengo que curar un poco y el otro ya está muerto vale en serio este era un boss sí sí y creo que te he dado unas almas gis algo me dará ¿no? no sé de titanita y los de titanita oye pues podría haber podría haber mejorado más ¿eh? no bueno muy fácil sí, sí tenía razón es más difícil joder molinete 2 vale ¿habrá hoguera por aquí? esperemos que sí aquí dentro hay algo a ver uy mírala jejeje vale ojo está un poco encabronada ahí con esto vale vamos a gastarlas ¿no? si te parece un momento ya que estoy aquí esta es la única hoguera de la zona hasta el boss vale o sea que habrá que ir con cuidado que yo sepa que yo sepa voy a buscar si hay otra vale gracias genial tío a ver voy a ver voy a consumir almas a este no da ninguna vale entonces no sé si podré mejorar el personaje tendré que tomarme alguna creo seguro a ver subir de nivel vale si te hay otra hoguera vale genial necesito tomarme algún alma vale a ver cuáles tengo por aquí tengo algunas voy a usar tres cuatro yo creo que ya está con esto si ya está ah mira a la izquierda del alma si ya vino tío ya vino bien la tía te acuerdas ah vale mira la pobre que la estrodo le hemos hecho pobrecita a ver lleva la máscara pobrecita pero me sabe mal le compré por cierto dos anillos uno de resistencia al fuego uno de resistencia a la electricidad por si en algún bus sabes dices oye pues puede ir bien no lo sé bueno no creo vale ahora mira como está el personaje bien y tú me dices podríamos ir en la adaptabilidad 40 ya vamos a primero a por ella vale si venga mira si puedes mejorar los estos porque creo que tienes el objeto ah mejorar no aquí no en la hoguera llamar sé que tienes tienes otro pues no lo sabía pues si no me lo llegas a decir no me entero tío genial gracias bien de nada un momento que voy a comprarme más de vida da para dos bueno las que sean para no darles mucho dinero si muero es el mínimo posible sabes y se ríe ahí con todo el asma que lleva encima puede con su vida a ver vamos a buscarlo otra vez esto abajo aquí la segunda vale pues sí que hay una tercera bien así que no está tan lejos el boss vale y el boss no está vale porque tú dices que si no si te mata el boss está bastante lejos ah mira se baja por aquí sí y entonces y aquí no había nada aquí es de donde vienes ah pero pensaba ah mira es que yo pensaba que el camino podría ser por aquí vale vale es todo por aquí vale vale ok ok para pa 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 y arena oh oh no 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 pasa nada hola alma de caballero orgulloso que coño no la había visto puedes pasar pero vendrá por mi no creo bueno a ver tus no creo mira me dan un miedo tus no creo a mí también vale pero creo que no vendrá sin apuntar oh hostia ha venido muy rápido esta eh la ponzoñosa ¿qué es eso? eso es un mago ve a por él lo más rápido posible no hombre ya tenemos otra vez aquí pues ah vale te estás quedando sin flechas ya tú me has dicho no no pasa nada más bien ahí esta última la he perdido gratis pero ves como va bien vas lo ves como tenía que pillar más flechas me cago eh ponzoñosas ahí está vamos los hostias que pego hierba del atardecer marchita bien vale aquí mira abajo oh mira otro vamos a por él muy bien bien me encantan tus briconsejos amigo para pa 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 son tres eh vale pues yo voy hasta otro me cago siempre me pasa lo mismo tío habrá otro vale a la derecha no hay que ir hay que ir a la izquierda no le dispares a eso que vendrá que se me tirara encima que lo sé que la conozco va a morir ves así se muere ya vale ves donde ahí abajo sigue aquí delante salta a esta plataforma vale ok bueno no hay está la tirolina para usarla bueno me va el cerdo me cago en su padre dale otro bueno aquí no entres directamente no entro vale vale ves a ese alma si pues tírate a la derecha aquí salto ahí no 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 ah vale aquí si creo que se puede no 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 que desgraciado que se va a poder bueno tienes que saltar ahí dentro estás loco tío dices creo que se puede no tienes que saltar a la puerta y aquí porque no puedo entrar a ver porque es más rápido por el otro lado que quieres que muera que quieres que muera que no que no no quiero que muera que me voy a morir que yo lo hice yo lo hice eso no quiere decir que yo lo vaya a hacer salta salta me cago en tu vida me cago en tu vida me cago en me cago en me cago en te lo he dicho porque no me ha saltado pero a ver eso no es mi culpa y todo por por hacer lo que me que ahí está la hoguera por ahí está la hoguera y por el otro lado no puedo llegar si pero es más lento te mato eh pero que yo soy lento y hay enemigos soy un ser lento bien me da igual bueno no quiero ser un ser lento y por ahí hay menos enemigos que te puedan matar en la hoguera joder eran otra vez los maguitos y ahora tengo flechas me estoy quedando sin flechas mira el tío venga venga va y ahora me rueda me rueda la araña me cago en su vida y que me faltaba por ver ya ¿cuántas me quedan de flechas? ¡3! te odio eh te odio ¿a mi? ¿por qué? a las 3 gustas y ahora pero ahora me queda uno que no podré matarlo bueno da igual me encanta me encanta ver la destrucción ¿no? si que causamos agua en todo a ver a ver vamos a volver a intentar escúchame ¿y el mago? el mago que te ha dado va esta para 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 tú puedes vale va no salta tío pues no no lo hago más y vete a tagar y no quiero volver a oír pero que no es mi culpa voy a comprar voy a comprarme flechas ahora vengo que cabrón eres te odio es que no tengo espacio para pegar el saltito no me da tiempo viajar he subido las muertes si 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 llevo 50 gracias a ti el mímico los dos saltitos todas las muertes de hoy son por mierdas tuyas que lo sé pero que no es mi culpa que te hayas caído que ya los espero ¿por qué me haces ir a sitios que sabes que soy torpe? y que moriré y si ¿por qué? me cago en bueno voy a ver a Macduff he tomado unas birras compra como si hubiera mañana flechas a ver yo no cuesta nada ¿cuánto valen las flechas? 50 creo no 10 o algo así ¿sí? bueno no lo sé con esto ya yo creo que tengo para unas cuantas creo que son 50 son estos ¿verdad? sí mira mira ahora sí bien un segundo un segundo amigo vale vale pues las tengo equipadas creo que ahora las pierde ¿verdad? el equipo pasao que hay que equiparlas ya sé que es mi culpa también pero no he dicho nada no he dicho nada de eso no seas tonto que no pasa nada hombre está bien morir es divertido ¿sabes lo que más me jode? aquí que nunca me acuerdo de cuál es que tengo que el viaje rápido vale venga va vale vamos allá no me encabrones que vuelva a probarlo que es más fácil por ahí pero es que no me sale el salto tío me da rabia rabia bien lo que siento venga esta es mi araña maldita que siempre me da pues no me ha dado vale ahora osagi a los magos que ni se mueven es que son perros no se mueven ahora aguase aunque se caigan todas otro día en la oficina yo confío en ti espérate que lo estoy guiando vale me ha dado una tú quieres que lo vuelva a hacer ¿no? claro o es que otra fije que se va a la mierda ya así es que bueno voy a cargarme a este también pero que no es para que mueres que ya lo sé y mira que he hecho este del saltar desde aquí ¿sabes? en vez de no usar la polea esta bueno al menos eso sí lo hace que pereza volverlo a intentar te lo juro pues no lo hagas así lo hago desde aquí oh ay dios casi la lió otra vez y era un fragmento grande de titanita que no sirvió para nada no no sí ahora aquí a la izquierda como mata a los magos con flechas ¿dónde está el mago? ¿dónde están? abajo es que no sé dónde estoy no veo nada ahí está el mago mátalo aquí está aquí el desgraciado ¿y me puedo tirar aquí ya o qué? sí no, aquí no carqueroso escuchame, venga baja a tu puta casa tío otra más no muere tío increíble vamos a su padre ahora aquí pégate a la izquierda what the fuck ¿por aquí? sí voy a morir uy, creo que sí tío pero que me has hecho que no que esto no me acordaba que no me acordaba voy a morir intenta saltar y llegar a la parte que no hay no, no hacia adelante no no, no, no paso de tía tío ahora en serio esta no se hace pero que no lo he hecho apuesta que no lo he hecho apuesta esto no se hace más ya pero que no lo sabía pero cómo no vas a saber pero entonces ¿para qué me dejes que salte ahí tío? porque pensaba que se llegaba al otro lado o sea que ese tótico hijo pero que yo no te he dicho que saltes ahí delante mira, mira, mira 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 cabrear al final, eh va, a ver fíjate ya de atajos y hostia venga, otra vez va joder que coñazo de verdad me voy como un robot ¿sabes? pam, pam, pam estoy haciendo un speedrun ya de estas arañas puedes pasar porque no vienen a la cirulina escucha, bien que no pasa nada hijo, deja ya en total ya no me vendrá de esto menos ahora ya no pueden recuperar mis almas tío una zona que parece fácil y como me la he complicado yo a ver venga el otro estaba por aquí ¿no? el magogeta ese ala, ¿qué es eso? rojo, bien a ese mátalo porque explota mátalo desde aquí espera que me tira algo lo mato desde aquí ¿cómo? mala pues nada ah, vale ya bueno ve por el camino normal pero ya sé cómo era me da igual que me da no, igual no lo siguiente no voy a hacerte ni caso ni nada ya ¿what? venga, hombre venga, hombre mis almas tío pero que eran 4.000 eran 2.000 mira, eran 2.000 más las 5.000 ya del principio de la zona ya llevo casi 10.000 y eso es casi un nivel más no me cuentes ni longas chaval me la he liado pero pardísima a ver hostia a ver, pensaba que era un cofre tío digo, me han cambiado los cofres ya también por aquí no, sí, claro no hay otro camino uy, qué raro esto un torcha madre qué es eso ¿qué es eso de ti? ahí hay algo tío que brilla no sé qué es un objeto no, esto digo ah, ese es un hombre araña ala, hombre araña ahora es Venom, ¿no? adiós mira, que aquí sí que hay trozos de titanita por un tubo, eh realmente hubiera podido farmear el sin problemas el el la espada vaya hola, esta es diferente ¿o es la misma? no es la que se ha caído antes vale a ver vale por ahí es el camino principal pero hay que ir a la hoguera baja aquí bajo, eh ahí hay otra ahí espera perdona, eh es que todo lo que veo sabes, ya me lo voy ¿cómo? ¿qué pasa? ala mira mátalo, mátalo ¿qué ha pasado ahí? no sé se ha convertido esta pojeta oh qué tóxico ¿hay más de estos o qué por aquí? no lo sé eso es que sí me cago en la mierda que se me ha metido ahí en el árbol no pasa por el árbol por aquí, ¿no? bajo sí vale y ahora ¿sí? ¿aquí? no, a ver mira a la derecha a la derecha vale gírate vale pero es que ve por ahí y si mueres iremos a la hoguera bueno, no sí, por aquí vale aquí hay algo ¡ay, coño! ¿qué hombre araña otra vez? me cago en la derecha me cago en la derecha me cago en la derecha ¿y aquí? aquí hay algo ¡eh! hola es que lo había visto entre las ¿para qué servirá esto? ah, mira, un cofre y será un mímico ya verá jajajaja muy bien fantástico ¿y cómo se lleva? quizá hay otra palanca quizá con inteligencia por si alguien dudaba de que no sé saltar ¿eh? banda es un anillo ¿no? sí banda ritual sureña más uno ¿no? ¿qué cojones? parece un grupo de contra la banda el ritual sureño ¿no es? ¿esta? ah, eso es para hechizos ¿cuánto rollo para esto? a ver vale, por aquí ¿por aquí bien voy? ¿sí? sí, sí, sí definitiva ah, mira es aquí donde he muerto muchas veces ¿pues ves esa puerta de ahí delante? ¿esa? ahí está la hoguera esa ¿esa que tengo aquí? en esa o en la de la izquierda mira, mis almas diles adiós ahora en serio voy a morir otra vez tío no, no, no no, no ¿no la mato? no mira abajo hay que ir a la parte de arena normal ya, ya, ya pero espérate porque bien para, para aquí hay algo ah, mira es por el camino esa es la misma sala vale ahora baja vale, salto aquí ¿no? ahí delante no vayas vale vale no me voy a morir de aquí ¿no? no, aquí a la derecha aquí está lo que explotaba eso, que bien sí va, esta puerta no y en esta o en la otra está la hoguera ¿qué es esto? no hay una hoguera aquí hay un bicho de estos asquerosos bien ay, Dios oh, ya que no conozco a este ah, sí es fácil que se cae era algo tóxico ¿no? ¿alguien? un basilisco no, me he enganchado va a pensar que venga no he enganchado mira, se ha curado tío ¿por qué no lo he enganchado? mierda, mierda, mierda mierda, mierda no lo sé, tío ahora sí, ¿no? ¿os no? espera, espera que voy a morir voy a morir, tío vaya, vaya liada hay aquí, Dios me va a curar otra vez que la juputa ahí está ahí está vamos a cinta casa ya verdo y ahora me voy a cargar el basilisco ese pero lo haremos con flechas correcto se cae no está a tomar por saco ahora sí ¿ha muerto? sí y me han dado una efilgia sí bien barros es que tengo aquí colgados a ver pero es que hay una velita, tío aquí en medio ya no sé qué haces a la derecha he de buscar una puerta, ¿no? ¿de por aquí? no, no al otro lado ¿eh? ¿tú crees? sí aquí a la derecha ahí, eso ah, mírala la veo, la veo no se puede abrir ¿cómo? ah, quizá abre un camino, ¿vamos? vuelve donde estabas voy a irse voy a irse voy a irse espérate que hay el cinto de la madre que asquerosa que asquerosas son que pesadas, coño voy a pillar esto de aquí ya estoy aquí ahora voy a por ello hueso de regreso, ¿no? no, era para mejorar ¿para mejorar, perdón? otro tipo de agua vale haber algún camino para poder abrir esto, ¿no? sí, a ver ¿dónde los muñecos? los muñecos aquí y hay otra puerta que no hemos mirado a lo mejor es por esa a ver los muñecos a ver aquí a la izquierda ¿aquí? no no será un muro invisible alguna ¿lo vamos? si quieres te lo miro sí míramelo, tío porque es que ahí hay otra puerta abierta también a ver mira, esto me los puedo cargar vale, es con una llave de una misión no podría usarla, ¿no? no bueno, no creo que te mate el boss bueno mira, me he cargado lo que había aquí puedo ir un momento a esta puerta que la tengo al lado ¿te parece? ¿qué puerta? hay otra puerta usa polvo de reparación sí, tendré que usarlo es verdad ves, aquí había otra eso es para invocar ah, vale no, no paso a ver, ¿es detrás de este armario? sí, hay una puerta muy bien quizás por aquí probaremos probaremos voy a reparar, ¿eh? vale, es este de aquí, ¿no? sí, sí, porque me pasó con el otro boss, tío que me quedé por nada que casi la libra y aquí hay una araña o un hombre araña de esos vale, espera un poco vale bueno, al menos un cofrecito podría estar ahí la llave de los huevos vórtice de alma y hacha bueno, pues nada pasa nada vale ¿dónde vamos? aquí a la derecha y sigue por aquí y ahí delante ¿es aquí arriba? sí ¿ah, no se puede? madre mía pero tú te has hecho esta zona ah, por aquí a lo mejor es que yo la hice sin ir a coger esta hoguera sí entonces no hacía falta venir a esta hoguera ah, pues tendría que ir por ahí por el otro lado, ¿no? sí, prueba ahí sí sí, sí, sí creo que sí está por ahí, ¿no? no me queda otra o por aquí o por algún lado tenía que ser pero ahora, ¿cómo subo? ¿ah, no puedes ir? a ver no, no, no no, no, hay camino ahí ah, mira, por aquí espérate ah, vale, sí espérate, que aquí hay algo vale, esto debe ser la zona otra está ya me había cargado algunos sí, es aquí a la casa no le dices mejor ¿qué hay algo? heavy no, no lo sé pero bueno, pero ya que estoy aquí yo vine a jugar, tío muero pues moriremos no sé nada pues la putada lo de la hoguera eh, tío que vaya con una llave con una mira, aquí hay alguien que vaya con una llave me parece muy injusto, tío bueno, hay algunas que están con ramas de esas hay algo torcha lo que pasa es que me jode que llevo muchas almas, tío si me mata, que me va a matar entiendo me debería matar por aquí esos no te atacan ¿te irá a esa puerta de ahí? sí ¿de ahí es donde está el boss? no, no pero cerca puedes tirarte ¿eh? no pasa nada había una araña por ahí te había quedado una araña no ¿cuál? pues la he matado del todo sí ¿paso de ellos? sí están picando ah, vale esto está lleno de arañas, ¿vale? vale van a venir todas ya le ha ido bien con una antorcha, ¿no, tío? a poder desactivarla ¿dónde? inventario la mariposa ah, es verdad ese, ese, ese este sí tengo un montón, tío voy a usarlo porque creo que las arañas así no me vendrán, ¿no? en teoría no es al menú voy a cargármelas pero al menos no me vienen a piñón, ¿sabes? claro no se acercan, tío ven aquí vale, hay una palanca sí, hay dos solo la de la izquierda hay que usar sí, la otra que hace, tío pues a ver hay un invasor dentro oh, no no, gracias invasores no, gracias este de aquí entonces, ¿eh? holi bien y puede ser yo venga vale vale vale, y aquí hay que bajar ¿me tira? sí, por estas telarañas anda, qué guapo, ¿no? hay que ir bajando vale bueno, este vos con muchejos ehm tiene dos cabezas, ¿vale? una delante y una detrás sí ehm vas atacando normal y cuando tira el láser vas a la otra cabeza ataco normal y cuando vaya a tirar como un láser me voy a la otra sí vale vamos a dos manos no, a una y vas con la antorcha claro, con la antorcha mejor, sí porque está lleno de arañas y no te van a hacer nada ah, sí bueno, eso es que no me hacen nada no, con la antorcha no vale, ahora me tengo que tirar aquí abajo, ¿no? sí, sí eh, esto sí que me cago en su puta madre vaya zona pero esto de que no hay hogueras me parece muy heavy, ¿eh? ya, ya, ya aunque hubiéramos activado esa me parece que está súper lejos igualmente quizá deberías haber bueno, usar ahora otro polvo otro de... ah, que se apaga, ¿no? no, de polvo de... de reparación ya, hostia, sí, es verdad no hace falta que las malas es verdad, es verdad perdón ¿el antorcha no se apaga bien nunca? no, bueno, te queda una hora y 34 una hora, ah, vale creo que me dará tiempo vale, gracias venga, vamos a repararlo otra vez eso sí que es importante tendría que comprar esto de polvo de reparación creo que el E0 vende sí, pues y te podrías poner fuego en la espada y ya, venga, ha dado todo, ¿no? vale eh, ¿dónde lo tengo? a la izquierda de la mariposa sí voy a equipármelo, ¿vale? ¿te parece? así cuando esté ya delante del jefe es cuando me lo pongo déjame aquí una alma o algo incienso bobalico chaval a ver cágate lo pondré aquí este es el de fuego, ¿verdad? sí no debería ser complicado bueno si lo es oye, pues malas lo vamos a hacer no siempre va a salir todo bien demasiado bien llevo unos días demasiado buenos hoy todas las muertes es culpa mía de momento sí para qué engañarte de momento sí pero me ayudas tanto que solo puedo estarte agradecido, tío bueno, como vos ¿lo ves de los complicados o qué? lo hice la primera ¿lo fijo al personaje? ¿a este lo fijo? no, porque tiene dos cabezas y es muy grande no vale la pena, ¿no? a ver hostia ¿las patas le doy? no, no, no a las cabezas a la cabeza tengo que darle sí, a una de las dos si no le he dado, tío ahora haces láser ahí oscúrate vale, ahora me da ahí le da hostia pero me da siempre, tío difícil, tío por eso mejor cuando hagas láser ah, vale, ok me aguanto me aguanto un poquito sí y ahora vas a la otra aquí es te voy vete, vete, vete eh, tonto bueno, bueno bueno, haz eso vale, vale pero además como lo bueno es que me da tiempo a curarme sí hace el láser cuando hace el láser es como que se levanta un poco ahí vale, ahora ahora ¿o ver dónde lo saca? vale que genial, tío ay, le he fallado fallado, tío, he fallado vale, lo de la antorcha clave también sí y ya lo tienes es que no le da tienes que darle de frente también tira vómitos asqueroso vale, paciencia y que y que me haga el láser vale, lo voy a hacer ah, no, no lo has hecho, tío pensaba que era el láser bueno, ir moviéndose un poco y en principio me puede intentar dar algún golpe ahora, ahora wow tío, llega bien, bien, bien tenemos bastante ya, casi sí, ya le pilla el truco pero también si no sabes esto del láser hasta que le pillas hay que esperar fácil fácil por tus consejos tranquilo que hay una hoguera cerca te diré que te has resarcido de tus las putas que me has hecho hoy con tus consejos del jefe te has resarcido y te lo perdono todo ya espérate, ponte la torcha desgraciado que no hay arañas vale eso es rojo de ahí cógelo qué es eso, tío no me acuerdo la explotaré que te juegas gran alma vale, vale ahora porque el alma no es de la araña es de del dragón que hay arriba ¿cómo qué? está muerto le cae un babote que asco mira, como cuando me quedo dormido, tío me quedo el babote venga, voy aquí a la izquierda no, no, por ahí no por ahí no que hay que encender la hoguera primogenia eh y es la hoguera ¿y ya las tengo todas ahora? sí vamos aquí hay un señor ¿es bueno? no ¿lo mato? sí es el dupe me pongo el escudo, ¿no? ¿ya? sí creo que es un tío normal ¿va a backstop? no se muere de un golpe claro yo qué sé llave de pida brillante ven espérate hola, hola yo no me acordaba de esto, eh ah, son las del boss ah, me han seguido, tío hasta aquí no pasa nada, pasa nada vale, ahora por ahí te imaginas que no que me hubiera pasado el boss pero me hubiera quedado con un poquito de vida y me la lían aquí ya hubiera sido una polla me ha dado un anillo me ha dado un anillo, ¿no? a ver, vamos a ver más dos, será cuando hay algo de más dos ya me gusta eso a ver ¿cuál será? ah, creo que es si, este aumenta la defensa oscura nada, ¿no? esto nada no vale el que este ah, vale este es el de nada este es que este es genial bien este es genial, eh este no sabía que estaba y es bueno muy bueno vale, por aquí, ¿no? sí vale hostia es como que queda un poco vacía, ¿no? la la hoguera aquí en medio de esto tan grande vamos hoguera de piedra brillante ¿ya podemos volver? sí vamos a gastarnos porque aquí sí que hemos pillado ahora al final almas, ¿eh? que podrían ser unas más pero bueno a ver a su alma a Yula este sí que me ha dado, ¿no? a mírala este alma no es de esas grandes bueno porque ella no es el el boss era el dragón realmente, ¿no? como has dicho claro bueno vamos a subir al personaje como usted ha dicho yo sigo siempre tus consejos aunque a veces pero bueno ya vamos a adaptabilidad, ¿no? ¿sí? una más vale estás ya a tupe de adaptabilidad ya no la subas más seguro ¿pero lo hago todo así o invierto en algo antes? no, no todo así y ya no hará falta tocarla, ¿no? la adaptabilidad te olvidas tienes el máximo bueno, a partir de aquí ya sube muy poco tienes el máximo lo más óptimo ya lo tengo para decir lo óptimo de adaptabilidad ya lo tengo esto es si ahora ya realmente soy mucho más eficaz esquivando, ¿no? para entendernos sí genial vale, bien pues oye día otra vez redondo hemos estado en una zona llena de arañas hemos muerto bueno creo que cuatro veces eh han sido unas muertes porque nos hemos enfrentado a un reto muy difícil y es que Vieru eh me ha puteado un poquito hoy digamos que es un día de puteos eh pero bueno que sabes que te quiero igual muchísimo así que nada muchas gracias como siempre por tu sabiduría y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Dark Souls 2 adiós adiós